Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Electrodomótica Ramos En esta oportunidad vamos a crear un subdominio con la finalidad de instalar Wordpress Muy bien, este subdominio lo vamos a crear dentro de nuestro hosting Godaddy y dentro de un dominio principal Para eso vamos a ingresar a nuestro hosting, vamos a iniciar sesión Aquí en Godaddy, ustedes pueden usar cualquier otro servicio de hosting Pero deben loggearse para poder ingresar al cPanel Entonces aquí me estoy loggeando, voy a iniciar sesión Muy bien, entonces voy a escoger aquí esto que dice web hosting Aquí voy a escoger y voy a darle clic aquí donde dice administrar Como ven ya he ingresado aquí a cPanel Ok, entonces aquí tengo varias opciones Me voy a ir a la sección donde dice dominios Y voy a dar clic aquí donde dice subdominios Muy bien, aquí voy a crear el subdominio Ustedes pueden escoger el nombre del subdominio Por ejemplo, Electro Ramos, así le voy a llamar Y pueden escoger el dominio donde va a alojarse este subdominio Yo tengo aquí varios dominios Entonces voy a escoger este por ejemplo Y le voy a dar luego clic en crear Entonces se va a crear el subdominio Yo ya lo he creado, aquí está Fíjense, aquí está Electro Ramos.asesorenweb.com Así se llama el subdominio que se ha creado Ok, entonces aquí nada más lo único que ustedes tienen que hacer Es poner el nombre que desean para su subdominio Aquí configurar cuál va a ser el dominio principal Por ejemplo este, para mi caso Y luego darle clic a crear Y le saldrá una ventanita que dice En inglés lógicamente que el subdominio se ha creado satisfactoriamente Y le saldrá el nombre del subdominio creado Por ejemplo en mi caso este Muy bien Esa es la manera de crear un subdominio Si ustedes quisieran instalar Wordpress en este subdominio Ya lo vamos a ver Pero si quisieran instalarlo en el dominio principal No necesitarían crear el subdominio Simplemente lo instalarían en el dominio principal Simplemente lo instalarían en el mes en elana